Docentes y directivos docentes del Valle del Cauca participan desde hoy en las clasificatorias para los Juegos Nacionales del Magisterio. Carreras de atletismo y competencias de sapo hacen parte de las jornadas que se extenderán hasta el mes de agosto. Para la Secretaría de Educación Departamental es muy importante acompañar y apoyar la participación de nuestros maestros invencibles, de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca en estas competencias individuales que se llevarán a cabo los días 29 de julio, 5 y 12 de agosto en el municipio de Buga. Las competencias clasificatorias se adelantan con el apoyo de Intervalle, SUTEP, la Alcaldía de Buga, la Secretaría de Educación Municipal y CONFENALCO. A nuestros maestros les deseamos éxitos en estos juegos, donde tendrán la oportunidad de demostrar el espíritu deportivo, competitivo y de juego limpio que siempre nos ha caracterizado. Los atletas que clasifiquen en estas competencias conformarán la selección Valle que participará de las justas nacionales.